¿Quieres hacer una pregunta? No, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué edad tiene Gerardo y qué edad tiene Uberlinda? ¿Y tienen la pensión básica solidaria o no? Ellos tienen 74 y 75 años. Y si usted le puede contar el tema de la pensión, porque usted me decía que tuvo una pensión chiquitita, nunca tuvo la capacidad de imponerse mucho, siempre con trabajos muy precarios. Entonces la pensión se la acabó y falta que usted haga el trámite ahora. Yo estoy haciendo el trámite para ver si me paso a la pensión solitaria, porque la pensión que tenía era por la FP, pero me la sacaron chica porque no alcanzaba a tener para sacar la jubilación de por vida. No me alcanzó la plata. A ver, lo que pasa es que... No me alcanzó nada y sí que tuve que... Nosotros, a ver, yo puedo pedirle... Ahora estoy haciendo los trámites. Gerardo, espéreme un segundito que la alcaldesa le quiere comentar algo. Es que yo puedo pedirle a una persona que quiero mucho y que es asistente social, que les ayude, porque en realidad los dos tienen derecho a pensión básica solidaria. Y a la edad de ellos es ya un poquito más alta. Entonces la verdad es que esto también les podría ser una ayuda todos los meses. Incluso a lo mejor esa asistente social, que es una mujer muy capaz y que lo hace no por la municipalidad, sino que lo hace porque ella es maravillosa. A lo mejor podríamos ver también si pueden postular a una casa propia. A una casa propia, ¿cierto? Porque eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Me encanta que ahora estén buscando una cosa ahora al tiro, para que tengan, ojalá, agua pasado mañana o la próxima semana. Pero yo creo que también debiéramos activarnos en el sentido de hacerles la vida un poquito más llevadera. Yo me comprometo con eso. Alcaldesa, entonces usted se puede comprometer a activarse desde ya. La alcaldesa va a empezar a trabajar, entonces va a contactar a sus redes, a sus amistades, para que un asistente social pueda agilizar, pueda hacer de manera correcta el procedimiento para que ellos tengan su pensión básica solidaria. Así que ya partimos bien en este caso. Tienen derecho de todos modos, los dos. Claro, solo que hay que hacerlo bien y hay que hacerlo pronto. Hay que hacerlo bien y hay que hacerlo rápido. Ya, tenemos esa primera patita, Clarisa Muñoz. ¿Qué no?